Y este es el sabor del grupo La potencia joven de la comunidad de Marca Tú que te vas de mi lado, no sabes el gran daño Que me has causado por causa de tu amor Tú la reina de mi vida, no volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás Si yo te amo Tú la que tanto quería, me has tu traicionado No puedo creer lo que hayas olvidado Aquellos momentos que juramos amor Tú la reina de mi vida, no volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás Si yo te amo Y el tambor Y vamos a bailar Y vamos a gozar Y vamos a bailar Tú te vas de mi lado, no sabes el gran daño Que me has causado por causa de tu amor Tú la reina de mi vida, no volverás No volverás Si yo te amo Tú la reina de mi vida, no volverás Si yo te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!